La cadena de Palacios de Hierro es propiedad de Alberto Balleres, el segundo hombre más rico de México, esta riqueza de casi 11 millones de dólares, según cálculos de Bloomberg. Lo puso en la mira de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición, juntos haremos historia. Para López Obrador, Alberto forma parte de la mafia del poder en México que necesita ser controlada. Es un mensaje inquietante para los ejecutivos del Palacio de Hierro, especialmente porque López Obrador tiene una ventaja de 20 puntos sobre su rival, más cercano cuando solo falta un mes para las elecciones. Así que en una reciente tarde entre semana, la empresa citó al personal del Perisur en el comedor para una reunión obligatoria. En los siguientes 40 minutos, el mensaje fue repetido una y otra vez, de acuerdo con empleados que estuvieron presentes esa noche. Voten por el candidato que tenga la mayor probabilidad de vencer a López Obrador. Es la mejor oportunidad que tenemos de preservar el sistema económico que nos permite emplearnos, dijo la empresa. Este tipo de tácticas, repentinamente se están convirtiendo en algo común en todo México. La cadena de supermercados, Grupo Comercial Chedraui, el gigante minero Grupo de México, el operador de cine Cinépolis de México, la aerolínea Grupo Aeroméxico, todos han comenzado a alentar a sus empleados de una forma u otra a pensar cuidadosamente acerca de por quién votarán el 1 de julio. Nada pone de relieve con más claridad la preocupación entre las empresas mexicanas ante la posibilidad de una victoria de López Obrador y cuán altos creen los ejecutivos que son los riesgos. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!